Sí, fue una práctica muy intensa y como toda la semana que hemos venido entrenando y nosotros no estamos preparando porque seguimos a la espera de que se renueve nuevamente el torneo. Sí, no hemos parado, pero creo que nosotros lo tenemos bien claro el no parar porque lo que nosotros más buscamos es prepararnos de la mejor manera, tanto físicamente, tácticamente y nada, creo que es lo que nosotros queremos este tiempo que no hemos parado porque nosotros tenemos el objetivo bien claro que es lograr ser el campeón. Bueno, yo en lo personal me siento bien, me siento preparado y a la orden del profe, al igual que todos mis compañeros porque creo que todos trabajamos de la mejor manera y todos queremos dar lo máximo de nosotros en cada entrenamiento para ser tomado en cuenta en el enceno el día que nos toque jugar o cuando se renueve nuevamente el torneo. Bueno, yo el mensaje que le puedo dar al hinchado es que si bien estos dos partidos que tuvimos no fueron los resultados que ellos esperaban, pero nada, el mensaje que yo les doy es que nos sigan apoyando como lo han hecho siempre y nada, que nosotros vamos a reivindicarnos de la mejor manera en el momento de que se renueve nuevamente el torneo. ¡Suscríbete al canal!